El libro de Pedro J. Ramírez Lo primero que hay que decir es que es un libro que me tiene sinceramente impresionado, es un libro con un trabajo detrás y elaborado y con profundidad y con una documentación tremenda. Después que es una lección de los momentos capitales de esa revolución, una revolución con tantos ideales y con tantos objetivos tan laudables y que realmente la secuestran las minorías. Y cómo las dinámicas del terror, de la violencia, de la radicalidad se imponen y cómo se dirigen también por parte de minorías para realmente dar un golpe de Estado. En lo que es un proyecto en sí de democracia, cómo descarrila y los elementos del terror dentro. En ese sentido es una reflexión permanente sobre la fragilidad de cualquier proyecto democrático y la potencialidad de los peligros que tienen movimientos hostiles o movimientos interesados que supuestamente van a purificar una democracia y que normalmente acaban llevándosela por delante. Ahí incluiría, por ejemplo, este llamado 15M. Bueno, yo incluiría muchísima gente que está jugando al antisistema hoy en día aquí en la calle y no solo por desgracia en la calle, sino también en los salones. En este país algunos políticos han perdido, yo creo que el norte, muy desesperados ante la catástrofe, la devastación que han producido gobernando. Ahora que van a pagar el precio de la devastación causada, están buscando formas de salvarse que rayan realmente, que se van a esas actitudes antisistema. Además de la calle, ¿cuáles son esos salones en los que no le gustaría entrar por los revueltos que puedan estar? Pregúntele al candidato socialista, por ejemplo. No solo. Y una cosa más. Ahora vienen las elecciones, la campaña electoral. ¿Cree que la campaña electoral, bueno, con movimientos en la calle unos dicen que se puede ver perjudicada y otros dicen que es darle más voz a la ciudadanía? ¿Quién? Daría más voz a la ciudadanía. Esas son las dos perspectivas que se toman desde el 15 de enero. Unas minorías de cientos de personas que bloquean las calles, pueden bloquear las calles con violencia, porque es ejercitar violencia, ocupar las calles ilegalmente. Y coaccionan la vida ciudadana continuamente y lo hacen desde una impunidad que se les ha dado por parte de unos mandos gubernamentales y responsables actuales que no defienden los derechos de la ciudadanía, no defienden el orden público, no defienden la libre circulación, sino realmente lo que están defendiendo son los intereses de unas minorías diminutas, radicales, que están ocupando la calle. Yo creo que es peligrosa la fórmula, esa tendencia, esa deriva, diría que es peligrosísimo. Como cuenta y reflexiona Pedro J. Ramírez en su libro, aquella derecha moderada que salió de unas urnas, perdió el poder o fue derrotada por su propia vanidad e incompetencia o incapacidad. ¿Cree que vanidad e incompetencia a veces son arrastradas todavía hoy por la derecha, por ejemplo? Bueno, todas las derechas tienen vanidad e incompetencia, lo que pasa es que las izquierdas tienen vanidad e incompetencia, lo que pasa es que sí vemos que las izquierdas tienen una capacidad para la manipulación, agitación, que la derecha, y menos en este país, jamás ha tenido. La hit prop es algo que aquí la izquierda domina, mientras la derecha en este país son unos tolilis a la hora de la manipulación. La manipulación es realmente una especialidad de la izquierda. Pero no lo hace la derecha porque no quiere o porque no puede. Pues quizá porque no sepa, pero en todo caso no lo sabe hacer. Bueno, y una cosa más, no sé si algún personaje protagonista de los titulares de las últimas semanas o meses le puede recordar, aunque sea lejanamente, a un Robespierre o a un Marat. Hombre, un Marat y un Robespierre, que son dos asesinos en serie masivos, son mucho más que eso también, son prototipos de personaje. Pero no me iría tan lejos, probablemente porque no tienen la brillantez, ni siquiera la de Marat, por no hablar ya la de Robespierre. Pero digamos que aquí hay gente jugando con fuego y que se los puede llevar por delante, pero pueden hacer mucho más daño aún del que ya han hecho. Y parece increíble. ¿Por ejemplo? Más daño del que han hecho y parece increíble. Creo que todos los implicados en lo que ha sucedido estos últimos años, quienes han gobernado estos años, tienen una responsabilidad tremenda sobre los tremendos daños que se han hecho a este país, en gran parte innecesarios y gratuitos. En el 96, unas encuestas que daban una grandísima, amplísima victoria del Partido Popular, al final se quedaron en un suspiro de victoria. ¿Cree que Rubalcaba tiene la fuerza suficiente para en este tiempo que queda acortar tanto esa distancia? Nunca sabemos lo que tiene Rubalcaba, cuáles son, algunos podemos tener sospechas de por dónde quiere llevar la campaña en los dos meses larguísimos, dos meses que quedan. Pero cualquier trampa es posible y desde luego lo que creo es que aquí no hay nada seguro antes de que haya unos resultados y esos resultados hayan sido aceptados por todas las fuerzas contendientes. Mientras tanto no hay nada hecho, cualquier otro tipo de especulación sobre mayorías absolutas que traen ahora los sondeos y tal, no son nada. En realidad no son nada, no, son necesarias, nos pueden dar una indicación de por dónde van las cosas, van por ahí. Probablemente la campaña de Rubalcaba es nefasta, él lo sabe, está jugando a cautivar a una izquierda y a unas fuerzas antisistemas y ha abandonado el centro definitivamente. En fin, por dónde va a ir no lo sé, pero desde luego hasta que se cuenten los votos y sobre todo hasta que reconozcan todos los partidos los resultados de las urnas, yo no quiero... Por eso en nuestro país suele ser fácil, se cuentan los votos y el que pierde suele reconocer la derrota. Vamos a ver, pero vamos a contar primero los votos. Muchas gracias Germán. Vale, hasta luego.